¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia. Este tema es más importante porque hoy día vamos a hablar de la Revolución Francesa. Es un tema muy importante, tiene que ser abordado de mejor manera. De todas formas. Bueno, primero que todo les recuerdo, suscríbanse al canal de... Al canal... A la página de Facebook que está apareciendo en pantalla. Porque ahí se pueden enterar de los pormenores que hay con estos videos. Si no va a ir esta semana, si no va a venir esta semana, en fin. Todo eso. Bueno. Empezamos. La Revolución Francesa es muy importante porque entrega los pilares políticos del mundo actual. De hecho, en la historiografía, por lo general, se reconoce como el hito que comienza lo que se suele llamar la historia contemporánea. La historia donde están todos los elementos que componen el mundo actual. Claro que en el día de hoy esos elementos nos dan la impresión de que estuviesen desgastados. Al punto de que ya se tienen que ser cambiados por otra cosa. Por lo mismo se va a estudiar con aproximaciones que tienen que ver con lo que hemos estado viendo en los videos anteriores. Con la ilustración. Con la ilustración. Ahí se ve más natural. Empecé un poco con cómo se empezó a pavimentar este camino para darse la Revolución Francesa. Luis XIV fue un rey esplendoroso. Pero su sucesor en el trono fue un mediocre. Su sucesor se llamaba Luis XV, su bisnieto, que también empezó siendo rey a los 5 años de edad. ¿Por qué fue mediocre? Porque no estaba interesado en gobernar, en tomar las responsabilidades de su cargo. Delega todos sus poderes en cortesanos. Y se dedica a vivir la Dolce Vita de Versalles heredada por su predecesor. Mientras muchos vivían con hambre y pestilencia. No solo porque había malas condiciones económicas, sino también porque las guerras deterioraron la economía francesa. Entonces, en el tiempo de Luis XV, los franceses pelearon la guerra a los 7 años, que fue una completa derrota. Los sectores de Terranova, que eran de posesión francesa, pasaron a posesión inglesa. Lugares como Quebec, que son hoy día del actual Canadá. El sucesor en el cargo se llamó Luis XVI. Más medio que todavía que Luis XV. O sea, ¿se va entendiendo uno de los factores por los cuales se produce la Revolución Francesa? Nuevamente, aquí hay algo que se repite. Luis XVI, al igual que su predecesor, tuvo que hacerle frente a una guerra. Esa fue la guerra de independencia de las colonias inglesas. Contra la corona inglesa. Que de ahí es de lo que nace después Estados Unidos. Las colonias mandan a su embajador, Benjamin Franklin. Sí, el mismo que estuvo volando una cometa para escobrir la electricidad. Lo mandan a pedir ayuda a Francia. Francia excede y resulta una victoria aplastante contra los ingleses. Sin embargo, como la guerra a los siete años, produjo desgaste en la economía. Desgaste por recursos humanos, materiales, en fin. O sea, ese es otro factor más porque después a producir la Revolución Francesa. Al desgaste económico le tienen que sumar el mal clima. Crudos inviernos, bajas temperaturas. Lo que viene acompañado de malas cosechas. Al haber malas cosechas, hay menos cultivos disponibles. Lo cual carece el producto y hace que se dispare. Les voy a dar un dato. El producto más importante para los franceses en esa época era el trigo. Porque con el trigo se hacía harina y con la harina se hacía pan. Y el pan era uno de los alimentos más comidos por los franceses de la época. ¿Ya? Al no tener ese... Al dispararse el precio del trigo, se disparó el precio del pan. Y la gente vio que su alimento esencial de su dieta se encareció horriblemente. Al punto de que ya lo mínimo que ganaba una persona equivalía para comprar un pedazo de pan. De ese toque. O sea, el día de hoy para una economía así es impensable. Sería insostenible. Este momento, a ver, de desgaste económico por guerras, porque había un desequilibrio económico donde todo el lujo, todo el dinero, todo se concentra en Versalles. Y había mucha gente pasando hambre en París y en otras ciudades. Esa desigualdad económica es demasiado grande. Empezó a chocar justo en el momento en que habían intelectuales que estaban ya empapadas sus mentes con las ideas de la Ilustración. La Ilustración que nos hablaba de soberanía popular, de división de poderes, de libertades individuales, libertades civiles, de democracia, de participación, de ciudadanía, etc. Estaba justo en esa época, sonó más fuerte, como crítica al régimen político existente en Francia. Para que tengan una idea, el régimen político de la época es lo que se suele conocer en la historiografía como antiguo régimen. ¿En qué consistía en Francia ese antiguo régimen? Verán, había una monarquía absoluta que tenía un órgano de carácter consultivo. No fue como lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, ese órgano era el parlamento y no terminó siendo algo meramente consultivo, sino que fue un poder fáctico, un poder propiamente tal. Era el contrapoder que le hacía peso al poder del monarca. Eso lo vimos en el video número 34, si mi memoria no me falla. ¿Cómo se llamaba ese órgano? Además se empiezan a celebrar la reunión de los estados generales, que es esto de representantes de la nobleza, representantes del clero y representantes de lo llamado tercer estado o estado llano, que es entre burgueses y campesinos. Y este rito se va a mantener hasta la revolución francesa de 1789. A eso le agrego lo siguiente, que los estados generales son convocados por el monarca cuando se estime conveniente. Existe desde el siglo XIII y estas fueron todas las veces en que se convocaron. La última de ellas, el año 1789. La nobleza, los parlamentarios de la nobleza y los parlamentarios del clero, juntos, eran casi el mismo número que los parlamentarios del tercer estado. ¿Por qué? El tercer estado, el tercer estamento, era el 97% de la población, mientras que la nobleza y el clero eran el 3%. Solamente la nobleza y el clero tenían privilegios. Privilegios, como por ejemplo, no pagaban impuestos, tenían privilegios de tierra, de un montón de cosas. El tercer estado no tenía nada de eso, nada. Es decir, una minoría así de pequeña en esa Francia del siglo XVIII, era privilegiada, tenía un montón de cosas y todos los demás, arreglénselas como ustedes puedan. Nada más. Entonces, eso también fue chocando y fue golpeando fuerte. Y esa crítica a ese antiguo régimen, por las ideas de la Ilustración, es otro factor por el cual se produce la Revolución Francesa. Bueno, las ideas de la Ilustración fueron acogidas principalmente por la burguesía, por los burgueses que ya tenían dinero y obviamente tenían acceso a la educación para poder informarse de estas ideas, porque no cualquier persona leía libros en esa época. Tienen que pensar eso también. Fue lo que la burguesía utilizó como, la idea de la Ilustración la utilizó para hacerse con el poder político, desplazando a la nobleza y el clero. Eso es básicamente. Y eso fue algo que se replicó en todos los países occidentales, en mayor o menor medida. Pero siempre esa fue la tonada de la época. En ese año se convocan a los estados generales que les acabo de decir cómo funcionan. Que a todo esto, por ejemplo, si se votaba una reforma, solamente la nobleza y el clero tenían, se coludían y podían anular una votación. Pero el tercer estado no podía anular la ciclínica. O sea, si una reforma iba bien, la nobleza y el clero les podían juntas, se coludían y podían frenarla. Entonces todo esfuerzo por querer cambiar el régimen vigente quedaba en nada. ¿Cuál fue lo que, digamos, se conoce en historia como el hito detonante de toda esta situación? Fue cuando, después de convocar a los estados generales, y se empezaron a escuchar los planteamientos de este tercer estado, donde está la burguesía, que cada vez eran más radicales, pedían reformas cada vez más contundentes, incluso iban con el cambio del régimen político del antiguo régimen, el rey ve esta situación y toma la determinación de hacer una reunión donde solamente convocaba a la nobleza y al clero y a todos los demás los dejó de lado. Cuando todos los demás se dieron cuenta de esa situación, se reunieron en una instancia aparte y crearon lo que después se ha conocido como la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, bajo las ideas de la Ilustración, tenía como objetivo generar una nueva constitución donde ya está contenida el nuevo régimen político al cual aspiraban llegar. Pero esto era como un logro de papel, era como que unos días unos caballeros se sentaron y hicieron un documento y eso, nada más concreto. Pero es la primera piedra de lo que generaba esta revolución. Tienen que pensarlo, la burguesía aquí es cuando se la juega por querer despojar a la nobleza del clero de sus privilegios y desplazarlos del poder político para hacerse con él. Ahora bien, toman el discurso de que existen desvalidos, gente muriéndose de hambre, pero eso lo ocupan como un argumento para lograr ese objetivo y que realmente se preocuparon. Estos son esos momentos de la historia donde hay un grupo de gente que logra unir a una parte importante de la sociedad con un objetivo en común, que es destronar a unos para llegar ellos al poder. y pasa a lo típico, cuando ellos, en este caso la burguesía, llegan al poder, se olvidan de todos los demás, se olvidan de los pobres, de los desvalidos, de los que pasan hambre, eso ya como que va quedando de lado. Y como ese objetivo de lograr el poder ya se cumple, empiezan a pasar todas las rencillas internas que más adelante vamos a referirnos a ellos. Pero esto es algo que siempre pasa en estos determinados momentos de la historia. Es cuestión de mirar casos en todo el mundo y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. En cada época del mundo contemporáneo. ¿Qué pasó después? Bueno, el rey, Luis XVI, nosotros dijimos que era mediocre. Ahora, una cosa es ser mediocre, otra cosa es ser estúpido. Era mediocre, pero no estúpido. Él se estaba dando, el rey, se estaba dando cuenta de que algo estaba pasando, de que ya la cuestión no era una simple revuelta, no era una simple pataleta de gente, sino que ya se sentía en el aire de que había algo más profundo, algo más chocante, algo que podía ser hasta peligroso. Entonces, convoca al ejército para ir sufocando y reprimiendo toda protesta que tenga aire de sublevación. Porque en ese entonces ya se hablaba de sublevarse contra el rey. Bueno, la gente cuando escuchó esto de que el ejército se estaba armando, dijeron, bueno, nosotros vamos a tener que armarnos y luchar contra el ejército. ¿Qué hicieron? Fueron a todas las armerías, por ejemplo, de París y se llevaron todos los mosquetes que había. Los mosquetes eran como unos rifles que existían en la época para disparar, que tenían una bayoneta y todo eso, que se han visto en algunas películas más o menos de esa época. En la época de, por ejemplo, la guerra de la independencia de Estados Unidos se ven, por ejemplo, los casacas rojas con esos como mosquites largos y a eso. Es más o menos esa misma porque es la misma y después dijeron, ya, nos falta la pólvora para utilizar estas armas y el único lugar donde se concentraban los principales depósitos de pólvora de Francia estaba en la Bastilla. Hay que asaltar la Bastilla para tomarnos la pólvora de esos rifles y enfrentar después cualquier azonada militar que haya. Ok. Ya, pero la toma de la Bastilla tenía un peso más simbólico. ¿Cuál era? El hecho de que la Bastilla era como el símbolo del poder medieval que había en Francia. El símbolo de la monarquía. El símbolo de ese poder de la monarquía que estaba vivo en Francia. Y aparte que ahí se veía lo peor de esa misma monarquía porque dentro era una cárcel donde se torturaban y se ejecutaban a todos los condenados que lo merecían. Acabar con la Bastilla era como acabar con la misma monarquía. Era un símbolo. Eso significaba. Entonces, bueno, la toma de pólvora se convirtió en la toma de la Bastilla que fue en el fondo un manifiesto de la gente decir nosotros ya no queremos más monarquía. Se interpretó así después. Eso significó. Y eso, por eso la toma de la Bastilla fue tan importante. Porque se le da esa lectura. Bueno, después de la toma de la Bastilla de este símbolo de que el pueblo francés ya no quería más monarquía vino el logro más importante de la Revolución Francesa que fue la declaración de derechos del hombre y del ciudadano que se hizo un tiempo después, unos meses después. Ya. Que, bueno, sus valores son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bajo esos valores se crean un montón de artículos que llevan el alero de las ideas de la Ilustración encarnadas en un montón de planteamientos que son necesarios para generarse. Acabar con la pena de muerte, la soberanía popular, la división de poderes, la creación de una república con una democracia que iba a ser participativa, supuestamente entre participativa y representativa. Eso implicaba también que hubiera un sufragio universal. Todas esas cosas que el día de hoy ya nos parecen tan comunes, tan cotidianas, que ya nadie les presta atención y que incluso nos suenan hasta desgastadas, se implementaron aquí. Siendo un ejemplo para los demás naciones. Bueno, ahora bien, hay que ser precisos. Estos derechos que suenan tan bien en el papel, tan amplios y tan generales, en la práctica nunca fueron así. No se incluían a las mujeres, no se incluían a la gente a los negros, a la gente de raza, de color. No se incluía a ellos, no se incluía a la gente pobre, porque la gente pobre no tenía educación, no sabía leer y escribir. No sabía leer y escribir no podían, por ejemplo, informarse de cosas y menos saber de estos derechos. Esto en realidad no debería haber salido la gente de la burguesía que tenía acceso a esta información, a gente de la nobleza y gente clero y pare de contar. O sea, un grupo muy pequeño de la población. Ese fue el real que alcance que tuvo la Declaración de Derechos de Londres y del Ciudadano, donde más y más con los acontecimientos que pasaron después de este inicio de la Revolución Francesa, se empezó a dar un poco vuelta atrás con el asunto, por el cariz que fueron tomando los acontecimientos después. Lamentablemente, nosotros no vamos a hablar tanto de los detalles que vinieron, de ciertos detalles que vinieron, porque no vienen al caso aquí. Estamos enfocados en ver elementos que tienen que ver con las ideas de la Ilustración, que se puede reflejar algo, lo que fue el desarrollo de Inglaterra, que se vio en el video número 34, que tiene algo que ver también con lo que fue la Guerra Independencia de Estados Unidos, se puede hacer un simio. Entonces, nosotros no nos vamos a referir a detalles, a ciertos detalles como que primero fue la Asamblea Nacional, después fue la Convención Nacional, después vino el director y después vino el consulado. No nos vamos a referir. Tampoco nos vamos a referir a personajes como Robespierre, como Gantón, y otro más que no me acuerdo que fue supuestamente idolatrado hasta convertirlo en el nivel de Dios, que era un hombre que llamaba a asesinar gente. No me acuerdo el nombre de este momento. En la pantalla va a salir. Vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a hablar es de lo siguiente. Vamos a decir, ¿se acuerdan que hace un minuto, bueno, hace un momento atrás les dije, bueno, resulta que ya cuando ya se cumple, un objetivo que fue en este caso sacar a la monarquía del poder, a la nobleza y el clero que venían acompañados de ellos e instalarse ellos. Ese fue el objetivo. Después, empiezan las racías internas. Bueno, dentro de los revolucionarios nos empezamos a dar cuenta que hay diferencias internas, ya que están divididos en dos grupos principales. los girondinos, los girondinos, que son los radicales, los girondinos, no, perdón, 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 los girondinos eran los moderados y los jacobinos eran los radicales. ¿Puede que me costó? Ya. Hay diferencias. Más moderados, más radicales, se van imaginando cuáles son las diferencias ahí entre planteamientos. ¿Cómo se ven estas diferencias? La primera diferencia que se ve entre estos personajes es en torno a lo que es la pena de muerte. Algunos planteaban, no voy a decir que los girondinos plantean esto, los jacobinos plantean esto. Algunos planteaban, voy a decir sencillamente, porque también está el cuento de los personalismos aquí. Eso también va variando un poco el asunto. Algunos planteaban que la pena de muerte debería abolirse, porque por muchos siglos la monarquía torturó, ejecutó a gente con métodos de ejecución y métodos de tortura demasiado brutales, al punto de que eso ya no debía verse más en Francia. Habían otros que planteaban que seguía siendo necesario, pero estaban de acuerdo en que el método de ejecución debía ser lo más efectivo y lo más indoloro posible. Y es así como la pena de muerte después con el tiempo se hizo con la guillotina, inventada por un doctor que tuvo un nombre parecido, el nombre derivó y se terminó convirtiendo en guillotina, el nombre de la herramienta. Eso que se ha visto tan típico en películas de esta época o de los mosqueteros, en fin, es de aquí, es de aquí, no de antes, no de antes. Ya. Después hubo un problema con esto, fue que empezó a ver si esta paranoia dentro de los jacobinos, que eran los radicales, que eran los que llevaban la batuta dentro de lo que fue la Asamblea Nacional, después la Convención Nacional, en fin. ¿Por qué? Tenían una paranoia porque pensaban que todo el mundo estaba en contra de ellos, todo el mundo quería quitarles a ellos lo que habían logrado, de que todos estaban en contra de ellos, todos en contra revolucionarios, todos querían acabar con ellos, más porque se empezó a hacer una guerra contra Austria, que Austria a todo esto había sido aliados de Luis XVI, el monarca, pero fue enemigo de estos revolucionarios, entonces le hicieron la guerra para como una contra revolución para ver si se apoderaban de nuevo de este lugar. Bueno, la cosa es que al haber esta paranoia de que todos eran, todos querían sabotear la revolución, algunos planteaban de que era necesario ejecutar gente, de que la pena de muerte continuara y de que se creara un cierto terror y ese terror consistía en asesinar gente como ejemplo de que no iban a tolerar de que más personas, de que iban a aguantar que más personas hicieran lo que quisieran y que podrían pisotear todo lo que se ha logrado con la revolución. Eso fue. Y ahí empezó toda la discusión de que no, pero es que ya se ha matado mucha gente, ha habido mucha guerra, hubo la sublevación, hay una guerra contra Austria y más encima seguir ejecutando, hay que parar el baño de sangre, hay que parar esto, ¿no? Y ahí empezó una discusión muy grande que por mucho tiempo no se resolvió, sus buenos años no se resolvió. Bueno, y por lo mismo la guerra contra Austria fue otro factor que dividió a los revolucionarios porque había algunos que no querían la guerra porque pensaban que a la guerra le iban a ganar los enemigos, en este caso Austria, y que iban a acabar con la revolución porque el ejército francés que ahora estaba armando la revolución no estaba preparado ni la gente que había peleado por la revolución. Tienen que entender que si había mucho desgaste económico, había hambruna, ¿qué ejército iba a estar preparado? Más encima de los ejércitos ya se habían perdido con la guerra de los siete años y la guerra de la independencia de Estados Unidos, se habían perdido con la toma de la bastilla, entonces ya no quedaba mucho de dónde sacar para prepararse y luchar ahora contra los austriacos. Había otros que decían no, contra los austriacos hay que luchar, hay que pisotearlos porque si no nos van a acabar a nosotros, o sea, algunos tenían ganas de pelear, otros no tenían ganas de pelear, tan simple como eso. Otra cosa que alimentó mucho las diferencias fue lo que se iba a hacer con el rey. Luis XVI fue despojado de su poder, de su trono, ya no era el rey, ya no era un monarca, ya era simplemente un individuo que estaba dando vueltas por ahí, que quería conspirar contra la revolución, lo hizo, traicionó la revolución, lo hizo, incluso se intentó escapar a Austria pero no lo logró, pero muchos decían hay que eliminarlo, hay que ejecutarlo. algunos decían bueno, ejecutar al rey no sirve de nada, los moderados sobre todo, no sirve de nada porque el rey ya no tiene poder, ya no influye en nada y no vale la pena ejecutarlo, si es un pobre diablo que está ahí nomás, viviendo. Habían otros que planteaban no, el triunfo de la revolución tiene que sellarse con la ejecución del rey, que el rey siga vivo es indicio de que esta revolución nunca fue del todo plena. Y empezó todo el debate hasta que se ejecutó al rey y se ejecutó a su mujer. Que a todo esto la mujer era de la familia de los Habsburgo que estaba en el trono de Austria. Por eso también se entienden por qué Austria luchó contra Francia cuando se vio después la revolución. Después de unos años, bueno, si quieren saberlo, después de unos años la guerra con Francia como que empezó a tener un revés y las tropas revolucionarias como que empezaron a ganar. Y adivinen que uno de los generales que llegó de a poco victorias a esta situación fue Napoleón Bonavard, un hombre que después va a sonar mucho en Francia. Bueno, nosotros hemos dicho que, bueno, está la idea de la Ilustración presente en la Revolución Francesa en la Declaración de Derechos de los Neuros Ciudadanos es donde más se ve esto y es lo mismo y mi idea que intentaron en algún momento establecer los revolucionarios para establecer un gobierno y todo ese cuento. Tenemos que decir además que esta Declaración de Derechos fue como un antecedente de lo que después se va a conocer como la solemne Declaración de Derechos Humanos que se creó en la ONU en el año 1948 y que rige hasta el día de hoy. Por eso también es importante ir para el mundo actual junto con todas las cosas que el Ilustración nuestro y bueno quiero contarles que ese fue el video del día de hoy espero que les haya gustado por favor suscríbanse al canal por favor denle like a mi página de Facebook que se van a enterar de un montón de cosas bueno eso es todo cuídense que estén bien nos vemos adiós a mi página